que tal amigos de TV Sur es un gusto saludarles en esta emisión en una emisión totalmente diferente hoy es un programa especial hoy estamos haciendo esta transmisión especial como siempre desde las instalaciones de cafetería Arcali recuerda que cafetería Arcali es donde vives tu mejor momento y que mejor momento el que está viviendo nuestra invitada al día de hoy la verdad es que es un gusto tenerla aquí realmente muchísimas gracias por por aceptar la invitación por estar aquí con nosotros en esta bonita tarde en la cual no sé tú Isabela pero creo que el aroma se siente bastante agradable el café no sé si eres amante del café entonces se siente bastante bastante agradable este aroma recuerde usted puede venir en compañía de ese ser especial de su novia de su esposa de sus amigos porque no y tomarse un rico café postres y variedades que cafetería Arcali tiene para todos ustedes así que bueno sin más preángulos yo creo que la presentación en esta tarde sobra ya la conocemos a la persona que estamos viendo aquí nuestra amiga Isabela Ortega que tal amiga cómo estás hola muy feliz muy agradecida de que me han dado el espacio y pues bueno muy enfocada en mis próximos proyectos y para los que todavía no la ubican a nuestra amiga Isabela ella es ex académica del programa la academia de TV Azteca que no ha terminado la academia no ha terminado sin embargo pues por si otras circunstancias que no queremos mencionar nombres pero dicen todos los fans de ayer este tiene que ver algo pero sin embargo aquí aquí estamos para conocerla y la verdad es que el programa de la academia es una excelente escuela es una escuela en la cual han salido muchísimos cantantes hoy en día y pues sin duda es un paso que has dado pero de eso de eso vamos a hablar más adelante Isabela siempre le digo a mis invitados siéntete como en casa siéntete en una plática más que una entrevista esta es una plática es un momento de tomar un café es de que te desestreses un poco que te desestreses un poco y que te te muestres ante el público de Cárdenas que la verdad es que te apoyó bastante te apoyó bastante y muchísimas gracias a toda la gente que me apoyó ya vi varias lonas por acá colgadas de verdad muchas gracias no saben cuánto lo agradezco y pues gracias por siempre apoyarme por votar por mí y por mi paisana también mi mi paisana Fernanda que es de Huimanguillo también gracias por apoyarnos de verdad y pues bueno los quiero mucho no y la verdad es que a nosotros si se nos hizo un poquito pues injusto no esa época que te tocó porque te tocó una época en aplicación en app de TV Azteca en donde solamente permitían diez votos veinte votos al día y hoy en día este yo puedo amanecer ilimitados y ahí autoclick pues como que esa parte no nos ayudó bastante pero ahorita vamos a hablar de eso ahorita vamos a preguntarle a nuestra amiga quién es quién es Isabela Ortega pues bueno Isabela Ortega es una niña una joven muy soñadora es una joven muy extrovertida siempre le gusta probar nuevas cosas y es muy soñadora le gusta mucho pues ser muy creativa le gusta mucho cantar bailar actuar siempre me han gustado las cámaras me han gustado interactuar con la gente y pues bueno Isabela yo me y qué bueno que que te puedes abrir en estos momentos para contarle toda la gente de Cardenas y que te conozca me escuchábamos las entrevistas que que has tenido durante toda esta semana y dicen que por ahí decías un comentario una petición hacia el público tanto cardenense tabasqueño mexicano el que sea el que te haya visto este incluso del otro lado del mundo igual me imagino que tanto haber visto eh que se dieran la oportunidad de conocerte sí porque muchas veces uno no se da la oportunidad así como que pero realmente si te das la oportunidad de conocerlo ya cambias la perspectiva sí claro y creo que realmente detrás de cámaras veinticuatro horas siete días a la semana eh bajo presión bajo un concurso que la verdad impone mucho porque estás expuesto a nivel nacional podría decirse también internacional porque hay varias gentes que que nos están viendo desde pues en Europa y en varios países y y pues sí o sea a lo que voy es que realmente no no podemos ser cien por ciento auténticos porque hay cosas que no podemos controlar y pues hay muchos rumores que se generan o muchas teorías que pues se alejan mucho de la realidad no entonces a la gente que que todavía no me conoce fuera de cámaras eh pues sí les pido que se den la oportunidad de conocerme porque creo que tengo muchísimo que aportar como persona como artista y la verdad es que pues no es lo mismo estar en un reality show no por eso mismo estar pues vigilada digamos así a todas horas eh porque pues no digamos que no pues hay muchas cosas que pueden influir que que tal vez no las puedo comentar pero pero pues a eso voy a que a que se den la oportunidad de conocer a la verdadera Isabela porque tiene mucho que aportar ahora bien Isabela coméntanos a qué jugaba Isabela cuando era más pequeña porque eres muy pequeñita Isabela o sea a qué jugaba de qué sí normalmente en cuál eran tus tus pasatiempos por ejemplo hemos mencionado aquí en el programa de la entrevista que hay gente que jugaba a al fútbol al basquetbol al trompo al ballet a qué era a qué era de la infancia de Isabela pues desde muy chiquita eh me metieron a taekwondo yo siempre estaba en ballet pero me metieron a taekwondo y o sea que sí te sabes defender me sé defender me sé defender bien que se agarre lolita este pues qué más me gusta mucho cantar me dio muchas clases de canto con diferentes maestros teatro musical igual estuve en teatro musical varios años y estuve en clases de tenis estuve igual en en fútbol también sí fútbol soccer y pues sí realmente pues estos clases que tomaba no pero yo en mi casa pues hacía muchas cosas yo siempre me ponía a pintar o me ponía a hacer vídeos cuando era más chiquita me acuerdo que tenía un canal de youtube y todavía existe no ya lo bueno creo que si hay vídeos hay vídeos todavía búsquelo isa channel pero está bien chistoso porque me acuerdo que que a mí me gusta mucho la decoración no y yo en mi canal cuando era muy chiquita me acuerdo que tenía legos de esos bloques grandes y yo los decoraba según y le ponía un luché encima yo lo iba describiendo todo así narrando no estaba bien chistoso porque mi voz escuchaba así no si hacía mil cosas la verdad me disfrazaba o sea desde muy pequeña ha sido muy creativa sí pues yo creo que siempre me ha gustado todo eso y pues bueno igual estudio diseño de modas y no sé siempre ha sido algo de mí no igual en la escuela me acuerdo me ponían a mí hacer todos los letreros y los trabajos en equipo a mí me ponían a diseñar como los colores y todo esto y pues realmente es como algo de niña algo que ya traes dentro que qué bonito ahora isabella coméntanos alguna anécdota que tú recuerdes que le hiciste pasar a tu mamá alguna anécdota que diga se me perdió en el súper se me perdió en el mercado no encontraba isabella se comió toda la despensa que hizo isabella que a su mamá le llamó mucho la atención qué será qué será no me acuerdo es que han sido tantas cosas que pues uno pierde la memoria no la más que tú te recuerdas digo se trata de que conozcamos de que es una una joven que pues vive una vida normal y que también ha tenido experiencia ay no sé creo que una vez en la escuela creo que tenían como 10 años algo así y me acuerdo que que no sé por qué me castigaron en la dirección no me acuerdo en primaria no en primaria sí me castigaron y me tenían en la dirección pero ya a la hora de la salida y mi mamá puede siempre llegaba temprano por nosotros y llegó y nada y no me encontraba y no me encontraba y ahí armó una huelga en la escuela para dónde está mi hija dónde está y me puso a llorar horrible cuando cuando se dio cuenta que me tenían retenida y en la dirección aquí estoy y por qué te retenieron la verdad no me acuerdo creo que fue porque porque no me acuerdo alguna travesura seguramente hizo nuestra amiga ahí pero ahorita la verdad se me fue se me fue seguramente fue porque llegué tarde a alguna clase y ahí me me retuvieron ahí claro que sí por lo que escucho siempre entonces tu vida académica ha sido muy muy seria eres de esas personas que sacaba buenas calificaciones o regular 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 no desde muy chiquita he estado en la escolta desde primaria y luego diplomas no la verdad si siempre me ha gustado ser como muy aplicada con mis cosas me gusta ser igual muy competitiva como de ay ella sacó 10 yo igual tengo que sacar ok o sea o a ver no ser un problema de matemáticas quien lo resuelve primero y yo yo aunque no me supieran la respuesta yo alzaba la mano y ahí me ahí me lo idealizaba ahí este y si me salía no qué bueno qué bueno que hayas tenido ese ímpeto de de poder participar aunque seguramente no lo dudamos habrá gente así como que le caías mal a tus compañeritos ay como siempre ya y sabéis siempre ya no es que son cosas diferentes siempre están las a no me gusta decir esa palabra pero a las que les conoce así como como las que siempre quieren participar es y no yo no soy así yo simplemente cuando yo quería y yo decía aquí sí aquí sí la puedo armar aquí no o sea también soy diferencial no es como que todo el tiempo está así y de hecho siempre me ha llevado bien con todos mis compañeros de en el salón este igual soy muy relajista aplicada pero relajista no soy no soy aplicada nerd a veces pero soy más aplicada relajista no pues qué 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 bueno fíjate entonces va sabiendo equilibrar entre lo académico el relajo el relajo serio la seriedad eso justamente eso yo creo que así me llevo con la vida también qué qué bueno y se nota yo creo que las personas que tuvieron la oportunidad o que tuvimos la oportunidad de ver la academia a través de la plataforma de youtube que era 24 7 podemos ver y constatar que isabela era aplicada porque desde que inició el programa la academia tú iniciaste es literal con el pie derecho y creo que tú tenías esa visión y estabas muy enfocada en decir yo vine a competir vine a darlo todo es una lástima que no se hayan podido dejar más tiempo para que siguieras aprendiendo muchísimo y desde ayer mandamos un saludo a nuestro amigo y por supuesto un cantante profesional nuestro amigo alexander hacha alexander hacha oye que genial la verdad la verdad que muy muy paciente muy paciente y tiene eso de poder explicarte las cosas bien si la verdad es una artista que yo pues admiro mucho lo respeto mucho y pues claro que todos los consejos que nos dio tanto a mí como mis compañeros pues pues bueno me los va a llevar hasta la tumba porque pues es un pues una artista con mucha trayectoria y no sólo él sino igual su papá emmanuel pues obviamente pues es un gran artista y pues yo tengo toda mi admiración y respeto por por los dos ahora bien el momento de cómo fue que tú decides girar la mirada hacia el ámbito de la música cómo fue tu primer acercamiento cuando dijiste yo canto como que yo canto no en vez de ser en youtuber en vez de ser tiktoker que 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 por cierto ya lo habíamos dicho que en te dijeron que tenías un airecito como de tiktokera sí creo que por ahí lo dijo creo que ana bárbara fue que hizo ese comentario que trae y no sé por qué porque ni siquiera la única que era tiktoker eh igual mi compañera rubí y mariana y mariana también es tiktoker y sólo a mí me lo decían y yo sé por qué me están diciendo tanto esto o sea algo algo había ahí dice la yerima algo turbio algo algo explíquenme por qué me dicen de tiktoker si yo no vine aquí a hacer tiktok competir no competir exactamente entonces cómo fue ese primer acercamiento que tuviste con la música pues realmente toda mi vida o sea es que es algo que siempre he tenido en mí a mí siempre me ha gustado la música desde bueno cuando me empecé a influenciar digamos así fue gracias a mi papá él pues escuchó mucha música eh me empezó a poner queen acbc eagles and roses o sea puro de los 80 producción cómo se llama ese tipo de música de los 80 de queen sí 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 justamente sí ochentero no ochentero sí es como ochentero no ochentero música ochentera y desde ahí me empezó a gustar mucho y luego como que ya yo muy chica tenía como cinco años seis por ahí pues como que yo misma iba buscando música nueva que no me había enseñado mi papá y de no sólo de artistas mexicanos sino también me iba como de todas partes del mundo y como que me empezó a gustar mucho empecé a tomar así cositas de cada uno de los que más me gustaban y ya luego fue que me di cuenta que tenía la voz porque al inicio no lo sabía simplemente cantaba así como todos en el baño no así y ya luego me di cuenta que que me salía la voz y si hoy de dónde salió este nunca había tomado clases hasta que me di cuenta que que sí podía cantar tomé clases con el maestro daniel gaitán en villa hermosa y luego me metí a teatro musical con el maestro rui gaitán que igual fueron grandes pilares en pues en mi trayectoria igual y y el maestro emmanuel igual y ahí fui aprendiendo muchísimo y ya luego yo ensayando solita y las obras musicales también luego me fui metiendo a concursos para eso iba yo para allá participaste en el concurso mercadito cantando sí pude participar en el concurso en el año dos mil diecinueve y gané en primer lugar fue una experiencia increíble y pues estoy muy agradecida con pues con la plaza con europlaza por la invitación y pues por igual por el empujón que me dio porque realmente me hizo confiar mucho en mí este porque bueno habían grandes voces igual en el concurso y y de todos pues digamos que yo gané el primer lugar y si fue como de ay wow no sé si puedo sí sí puedo si puedo realmente la gente se está dando cuenta que que tengo el talento no entonces si antes no no me quedaba así como muy claro luego cuando gané este concurso fue como de no es que si tengo que intentarlo no y luego fui a concursar a la voz a no eso fue antes la fui a concursar a la voz kids primero fue mercadito y después la voz me equivoqué antes cuando tenía 14 fui al casting de la voz kids pero no quedé o sea pasé dos filtros y no quedé en el último y ahí fue como que no seguro no es mío que no sé qué pero luego concursé en este mercadito quedé y gané y yo dije pues si ellos creen en mí porque yo no lo voy a hacer no y ya luego fue que que empecé con empecé como hacer vídeos todo a gente le gustó y pues me dio mucha confianza me dio mucha seguridad y ya luego pues audicioné para la academia ok perfecto entonces ya la academia hasta el momento ha sido lo más que has llegado ya podríamos decir lo que ya llegaste a una cierta altura y creo que no fíjate que hay muchísimas personas que quizás ganan un reality y no les va tan bien porque si se ha dado el caso y hay personas que no les va tan bien en el reality pero ya acá en el campo es como que triunfan más que los que han ganado sí de hecho eso me dicen mis digamos mis mis a mí no me gusta decirle fans pero pues mis seguidores mi mi comodidad me dice mucho eso de que quizás no te preocupes porque realmente no es quien gana me dice tú ya ganaste por estar ahí o sea yo no podría ponerme en ese escenario que es enorme no sí es es muy imponente es muy imponente y pues ellos me dicen eso realmente tú ya ganaste por estar ahí no te es convencida a ti nos tienes a nosotros y de verdad es algo que les agradezco muchísimo a todos porque sin ustedes pues realmente pues no sería lo mismo creo que todos los artistas viven por por la gente obviamente todos todos y pues no saben lo feliz que me hacen y ellos me motivan mucho como a seguir a seguir ok no me fue tan bien no pude llegar ni a la semifinal y pues claro que yo sé que tengo el talento para para haber llegado a la final no o sea y lo digo de una manera pues no soberbia no arrogante simplemente porque sé que lo tengo no sé que lo tengo tal vez no lo pude mostrar al 100% pues porque estaba un poco desconcentrada o las canciones no me iban eran canciones de hombres los arreglos estaban un poquito raros entonces realmente no pude sacar mi estilo al 100% además de que yo acostumbro mucho a cantar en inglés y tampoco pude cantar en inglés y pues muchas cosas no que como que no me no me permitieron en su momento ser cantar como Isabela lo hace como que era muy muy temprano no 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 ajá yo creo que sí entonces aquí aquí nuestros amigos de arcali te están consintiendo aquí muchísimas gracias para que para que lo disfrutes ahí está recuerde usted puede ser partícipe de todas estas delicias que la verdad están riquísimas muy ricas la verdad está riquísimo y pues sí ok ahora ahora bien ahora bien sabemos que dentro de la academia la academia digámoslo así te exige que domingo con domingo te vayan aumentando el nivel de dificultad y para esto es necesario cambiar en géneros no es como que siempre te van a dar un género sabes que tú eres descubrimos que tú eres popera puro pop o tú eres rockera puro rock o sea te van cambiando incluso hasta reggaetón vemos ahí a lo de tus compañeros de esta de cecia cantando uno un estilo bien reggaetonero que sorprendió bastante porque no es su no es su estilo en el caso de Isabela en el caso de Isabela cuál es tu estilo de música que tú dices yo soy fan de este estilo de música y sobre esta línea quiero dedicarme todavía no me decido así al cien por ciento pero entre pop r&b o baladas creo que mi estilo de voz va mucho con el r&b pero igual me luzco mucho en baladas y el pop es lo que más me gusta escuchar entonces tengo mucha influencia pero si tuviera que elegir dos r&b y baladas perfecto ahora bien hemos estado escuchando pues muy poco realmente de tus proyectos cuáles son tus proyectos a futuro ya se bueno ya se acabó la academia para ti digámoslo así porque todo puede pasar el programa no se termina todo puede pasar tal vez no te inviten ya a la academia pero te invitan a otro programa entonces está sujeta a eso no que viene para Isabela pues bueno ahorita me estoy concentrando mucho en mi próximo sencillo es una canción que ya la estoy componiendo yo la estoy componiendo y pues bueno ya ya estoy hablando con el productor y todo para hacer algo muy padre y pues le estoy poniendo mucho corazón a este proyecto y también pues sigo con las redes sociales en tiktok e instagram y estoy como arroba Isabela con una l punto ort y pues ahí estoy aproximadamente voy a crear un canal de youtube igual donde voy a compartir pues más de mi vida más de mi pues de mi día a día eh igual videos cantando de todo de todo y pues estoy muy feliz por eso porque es algo que siempre había querido hacer pero nunca me había atrevido pero creo que ahorita es el momento perfecto para enseñar a la gente como pues como es Isabela ¿no? ahora bien eh alguna propuesta de trabajo por parte de conciertos o algo así que tengas hasta el momento ehm es que eso no lo puedo hablar ah no no independientemente del contrato que sea sorpresa pero si hay pero si hay sorpresas para para el público hay pero lo vamos a dejar ahí en incógnita lo vamos a dejar ahí en incógnita porque para las personas igual que han estado imaginando que no saben ni todo esto Isabela tiene un contrato ya saliste casi casi como estrella de de una cadena televisora que por cierto le mandamos un saludo a nuestro gran amigo Víctor Manuel Estrada de Fuerza Informativa Azteca Tabasco seguramente estarás viendo esta entrevista así que un saludo para ti al igual que nuestro amigo eh Ramón de la Asociación de Periodistas de Espectáculos de Villahermosa un saludo amigo aquí estamos mira nomás mira nomás Isabela con que se está deleitando en esta tarde aquí en Cafetería Arcali recuerda que la Cafetería Arcali se abre las puertas a partir de martes a domingo venga usted con toda su familia y disfrute de esta gran variedad que está muy rica recuerde el programa de entrevista todos los martes ocho de la noche aquí en tu Cafetería Arcali ahora sí dejamos esta incógnita entonces de qué viene para Isabela en cuanto a conciertos y todo esto algún día veremos una lona que dijera Isabela en concierto muy pronto esperemos para allá va entonces ahí estaremos informando cuando es el concierto pero si nos puedes comentar si hay algún tipo de plan o algo así de grabar alguna canción con tus ex compañeros ex académicos claro que sí claro que sí pues primero quiero grabar el dueto de tan solo tú con mi amigo Eduardo Ochoa la verdad creo que es un dueto que gustó mucho tanto al público como a lo personal igual a él le gustó mucho y pues tuvo muy buena respuesta entonces lo queremos grabar nada más pues para que mi amigo salga para poder hacerlo y pues yo voy a hacer el de tanto de Jessy Joy que creo que fue donde mejor me fue la de al final también de Manuel y pues ¿qué otro podría grabar? pues además tuve un dueto pero pero con Cartis o sea ¿con qué compañeros te juntarías? así como que con estos voy a no pues la verdad no sé si viste las canciones que compusimos nosotros bueno es que nos vieron en grupos y cada quien bueno cada grupo compuso canciones diferentes y a mí me tocó con Sunio, Cecia, Santiago y yo que gran equipo sí y compusimos una canción muy bonita que se llama Volve a Caer entonces si Dios quiere igual la vamos a grabar en un estudio profesional y va a estar disponible en las plataformas es algo que no hemos hablado pero estoy segura sí estoy segura que lo vamos a hacer igual me gustaría colaborar con Cecia, con Mar, con Andrés con Nelson también es que todos tienen los suyos la verdad todos tienen los suyos y fíjate que qué bonito sería de que todos los académicos hicieran algo bonito actualmente bueno ya lo hemos comentado en otros medios de comunicación cómo era esa relación con tu paisana Fernanda que si nos estás viendo Fernanda ahí te mandamos por ahí un mensajito para que estén pendientes de las redes iguales sería un gusto tenerla igual aquí porque son talentos tabasqueños cómo era esa colaboración con Fernanda era muy gringa, muy choca, muy tabasqueña cómo era Fernanda no, Fernanda era muy choca, muy tabasqueña sí, me acuerdo que una vez le estábamos enseñando a Nelson palabras así de que hacíamos aquí en Tabasco así de que oye tu diantre perdón, perdón le estábamos enseñando a Nelson son palabras típicas de Tabasco y así y le decíamos oye diantre ah ok, diantre muchas palabras y no, yo con Fernanda me llevo súper bien la verdad creo que es una de las personas con las que más conecté dentro de la casa es una niña súper humilde tiene una vocerron vocerrona, perdón vocerrona tiene una vocerrona este, ella es muy humilde muy, pues muy es tiene una alma muy bonita la verdad ella es como muy pacífica y y yo confío mucho en ella ahora bien ya nos contaste cómo era Isabela de pequeña ya nos contaste de algunas travesuras ya nos contaste cómo era la experiencia de estar dentro de la casa ahora platícanos esa experiencia de conocer a estos cuatro críticos que cada uno tiene una especialidad por ejemplo en el caso de Ana Bárbara creo que iba como crítica musical crítica musical este Gabito qué qué viene siendo Gabito qué él él qué es o a qué se dedica para las personas que no saben a qué se dedica Gabito porque Gabito la verdad es que tiene una excelente trayectoria y la verdad es que mi respeto es para Gabito de lo que yo sé de acerca del maestro Gabito es que es productor y pues bueno tiene muchísimo conocimiento en lo que es la música es crítico también de diversos pues diversos programas que igual se van enfocado a lo mismo vi que le gusta mucho la cocina también creo que está ahí en Masterchef va a estar en Masterchef va a ser un lujo ver a Gabito cocinando todo un show sí o sea yo nunca me lo hubiera imaginado tan serio en la academia y luego en Masterchef cuando veo con los cuchillos así yo digo ah mira qué culo y Horacio Horacio es crítico de espectáculos ¿no? sí es crítico de espectáculos y también es conductor qué serio qué carácter él te dice las cosas a como son ya no me gustaste sí a mí me daba mucha risa las críticas o sea de verdad no me los podía tomar en serio porque siempre nos decía cosas pero te hacía reír o sea no te hacía sentir mal y la verdad bueno a mí en lo personal nunca me llegó a ofender era como de cuando me decía cosas malas tampoco es como que me decía cosas malas siempre pero cuando me decía cosas malas este me hacía reír oye y y justamente hablando de todo esto eh el el primer concierto que tú tuviste en el escenario de la academia qué fue para Isabela en el momento que te dijeron con ustedes Isabela y pusiste el primer pie en el escenario y dijiste aquí soy a darle ay qué sentiste al al pisar el escenario de la academia pues bueno el primer primer concierto fue una fue una presentación a prensa que no fue televisado todavía este y pues todavía nadie nadie nos conocía nadie eh solo fue la prensa y de ahí sacaron a dos a dos compañeros y de ahí ya fuimos como oficialmente académicos y luego este la próxima semana de ahí ya fue el primer concierto pero el concierto ese que les digo que fue la rueda de prensa ya estaban los críticos pero no había público simplemente pues estaba la prensa ¿no? y ahí fue la primera vez que canté ya enfrente de los críticos eso no se pasó todavía no iniciaba el programa y pues no pues me sentí ay me sentí pues empoderada me sentí empoderada pero con mucho miedo tenía muchísimos nervios eh cuando vi a los críticos muy serios ellos así yo dije ay Dios mío no importa tengo que hacerlo bien y pues sí me fue muy bien eh gracias a Dios sí me eligieron para quedarme en la casa y ya luego fue el próximo fin que fue el concierto no sé si concierto uno sí era el concierto uno y pues tuve unas críticas espectaculares eh el maestro Gavito me dijo que había sido lo mejor de la noche y pues sí realmente me fue muy bien iba muy muy motivada para lo que sí ahora eh ya eh nos describiste también la experiencia del sentirte eh pisar el escenario de la academia ahora platícanos cómo es vivir dentro de la academia porque una cosa es el 24-7 que mucha gente se metía a otros lugares así como que escondidos a chisnear y creo que los regañaron los de la academia porque se metían a una parte a chisnear para que la cámara no lo grabara pero cómo es cómo es el vivir dentro del de la casa de la academia pues la verdad es difícil o sea no les puedo negar es difícil porque la rutina es muy fuerte eh pues yo cuando pues estaba fuera de la academia si llevaba una rutina pues iba al gimnasio si hacía ejercicio pero normal ¿no? o sea nunca nos habían puesto así una clase de resistencia durísima eh que si tu compañero se pues digamos se rendía o bajaba los brazos tantito pues a todos nos tocaba el doble y así pues realmente es fuerte ¿no? porque no solo dependes de ti sino también pues somos un equipo ¿no? y hay que saber mucho trabajar en equipo eso este pero sí pues yo creo que es algo de adaptación realmente creo que es algo de adaptación el saber convivir con la gente con tus compañeros el saber ser ordenado también pues respetar los espacios respetar todo y yo creo que así se lleva la convivencia bien y fuera de eso pues nunca tuvimos ningún problema así digamos fuerte de que haya pasado ¿no? al contrario si es difícil porque tienes una rutina y a veces no tienes tiempo para estudiar tus canciones porque hay dinámicas tenemos ventas tenemos clases tenemos esto hay montajes y nos terminamos durmiendo hasta las 12 de la noche una y empezamos todos los días a las 7 de la mañana entonces sí está pesado o sea como quien dice hay horario de inicio pero no de terminar no, no, no y más si quieres estudiar si quieres ensayar en la duela o si quieres hacer cosas realmente es muy difícil porque pues además se gana el cansancio de ya acumulado de toda la semana te gana te gana y te pesan los ojos te pesa todo pero sabes que tienes que estudiar y estudias porque así pues así son las cosas tienes que estudiar y aunque tengas ventas aunque eso no salió en el 24-7 porque llegaban a dejaban a 2 en el cuarto ahí lo ponían en el 24-7 y a nosotros nos sacaban a la sala y ahí grabábamos las publicidades y todo y eso no se veía en el 24-7 pero igual nos quitaba tiempo para ensayar para estudiar y todo y pues sí realmente sí es difícil pero creo que pues es muy padre vivir la experiencia y pues sobre todo de disfrutarlo ahora bien en la parte de redes sociales conocías tú a pongámoslo a prueba a Jimmy ¿lo conocías? claro que sí soy súper fan y mi hermano también los miramos mucho vimos que por ahí le dijiste mándale un saludo ahí en el 24-7 por favor Jimmy por favor mándale un saludo a mi hermano sí, no este igual mi papá es súper fan es súper fan yo no lo sabía o sea, sabía que le gustaba pero no como mi hermano y luego me reclamó que por qué no le había mandado saludos a él también este o sea, estamos en la academia le mandaste un saludo a la le dices Jimmy mándale un saludo ahí en el 24-7 fue lo más lo más lo más chistoso sí, no pues yo sé que mi hermano lo ama y pues la verdad llevaban a unos invitados bien padres de verdad pues fui a conocer a gente increíble que jamás me imaginé que conocería y pues sí es una experiencia muy padre no, qué bueno ahora Isabela ¿qué se lleva Isabela de la academia? pues bueno yo creo que me llevo conocimientos pero full o sea conocimientos primero que nada de cómo es el medio de cómo se manejan las cámaras de cómo se maneja el medio en sí que hay que saber hay que tener culmillo porque si no te puede ir mal te puede ir mal entonces conoces el medio y te das cuenta de muchas cosas que tal vez a mí me faltaron este y también pues me llevo mucho conocimiento artístico todas las clases de los maestros que tienen una trayectoria increíble del director Alexander de los críticos igual de sus consejos pues me llevo una familia me llevo una familia me llevo una gran familia sí no sí este pues me llevo muchas experiencias muchos recuerdos que sin duda van a vivir en mí siempre siempre hasta la tumba pues me llevo mucha experiencia igual con mi familia porque creo que eso es algo que se vive en conjunto no es algo que vivió sola sino pues mi familia también mi hermano Henry que estuvieron apoyándome siempre que a veces los veía en el público y con sus carteles y todos emocionados y pues eso me ayudaba mucho como a motivarme ¿no? ¿y qué le faltó a Isabela dar en la academia? pues bueno yo creo que me faltó me faltó abrirme me faltó abrirme en las cámaras que la gente me conociera como soy porque al principio como que me puse una barrera yo solita yo solita así como de no sé como que yo mismo estaba protegiendo para no crear lazos con nadie por si me traicionaban así de que no yo sé que estamos en una competencia y yo la verdad no soy una persona que busque problemas ni nada a mí no para nadie yo siempre he sido una persona pues muy pacífica no me gusta tener problemas con nadie y y cuando pues cuando llegué allá a la competencia pues yo dije pues quién sabe cómo pues qué mentalidad tengan ellos de que quieran sacarme problemas o quieran pelear yo no yo por eso no quería juntarme con nadie y no es como que me portaba mal pero simplemente tomaba mi distancia ¿no? ya luego me di cuenta que estaba mal porque era la única que estaba haciendo eso y tal vez la gente lo pudo malentender así como sí pues tal vez lo vio así como de que no Isabela no quiere convivir que no sé qué pero no realmente tenía miedo y creo que fui juzgada por eso también pero simplemente era miedo pues a no no nervios era como era como el miedo a pues hacer juzgada pues hacer no sé que me que me fueran a a confrontar ahí no sé eso me daba mucho miedo y las últimas semanas ya pude ser más yo me pude abrir fue como de ay ya ya que sea lo que sea ya y pues eso fue muy liberador me sentí súper bien me sentí pues muy pues muy yo la verdad aunque sí siento que fue algo que debí haber hecho desde la semana pues sí pero fíjate que lo que mencionas es muy importante te llevas justamente pues esos recuerdos esos recuerdos esas experiencias que hoy en día lo vas a poder aplicar ya en tu carrera profesional porque para los que no saben Isabela está estudiando diseño de modas pero le ganó le ganó el amor por la cámara por los por el público y ahora te vas a cambiar de carrera sí pues bueno no es una decisión segura pero lo más seguro es que si me cambia comunicación precisamente me gusta mucho y de hecho era una opción al inicio cuando estaba decidiendo qué carrera iba a estudiar estaba entre mercadotecnia comunicación y diseño y me fui por diseño pero yo creo que sí me voy a cambiar pues a lo mejor y algún día vemos a Isabela con presenta algún programa claro que sí no no claro que sí son metas quizás no a tan tan largo plazo yo creo que Isabela tiene mucho futuro Cárdenas está muy muy agradecido contigo está de alguna otra manera en deuda porque aquí en TV Sur Bay Cárdenas tratamos de dar a conocer todos los talentos buenos de Cárdenas y decías tú no cualquiera al menos yo no podría pararme en ese escenario enorme deja tú lo grande de tamaño lo que representa un escenario como cualquiera entonces ya el haber pisado ese escenario ya el haber estado ahí ya eso es ganancia ahora Isabela por último ya para terminar esta plática coméntanos eh podríamos saber más o menos bueno para las personas que están escuchando aquí tu tono de voz puedes deleitarnos aquí acapella con un pedacito de esa canción que fue tu tu debut tu debut en la academia la primera canción que cantaste fue como un tipo jazz algo así al final al final pues al final de esta entrevista no lo vas a cantar nada es cierto de una vez de una vez comenta para que la gente conozca ese tono de voz si nos puedes acompañar con esta canción ok perdón versión Isabela perdón ese es el hombre Isabela de donde viene perdón es italiano es italian si es cierto por el espagueti y todo te gusta mucho el espagueti si espagueti a la boloñesa en especial ah pues mira si entonces aquí se nos va a pegar el italiano menos mal que Isabela o una de dos o se te pega el choco o se te pega el chucateco porque tienes dos eres un choco chucateco pero no se nunca se te pegó ese acento nunca se te pegó el acento yucateco pues realmente no porque pues nada más llevaba cuatro meses viviendo en Mérida entonces como que no tuve mucho tiempo para que dos días y se me pega en serio no todavía no todavía no ahora sí vamos a escuchar la interpretación de nuestra amiga Isabela un pedacito posteriormente la vamos a tener aquí en concierto en TV Sur venga a ver échale al final me cursó desangrando de llorar sin primaveras en mis manos para dar yo sin tu mirar ¿qué voy a hacer? ahí está ahí lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar porque para las personas que no han escuchado Isabela vayan a la plataforma de YouTube ahí está el concierto número uno de la academia donde cantó al final hoy Isabela muchísimas gracias por haber estado con nosotros invita a la gente porque mañana vamos a estar en una convivencia allá en Europlaza vas a tener pues vamos a ver si el avión nos permite ay coméntenos esa convivencia ¿cómo va a estar? mayor información aquí claro que sí mañana los esperamos a las seis de la tarde vas a irnos yo ya conviví contigo aquí a las seis de la tarde en el centro comercial Europlaza en Villahermosa Tabasco a un costado de la pista de hielo ahí vamos a estar voy a echarme varios palomazos vamos a estar platicando conviviendo ahí pues estoy muy emocionada muy feliz igual llevo a un invitado especial Henry mi novio desde Francia no nos vamos a revelar ahorita porque nos gustaría que ustedes vayan y conozcan directamente ¿de dónde viene? de París Francia viene de París o sea todas las personas venimos de París porque nos traen la cigüeña pero este literalmente viene de París viene de París bueno miren no nos vamos a quedar no nos vamos a quedar con las ganas no sé si nos permitas aquí presentarlo un ratito para que la gente lo conozca si es tan amable de ponerte aquí este agachadito amigo porque en la producción hola a todos hola a todos hola oye ¿cuál es tu nombre? Henri Bellamy yo soy Henri Bellamy el novio de Isabela y yo soy francés y yo tengo 20 años francés o sea francés y el nombre de Isabela italiano yo creo que hacen una manguerda muy buena oye muy buena una pareja muy bonita oye vas a estar mañana en la convivencia ¿verdad? creo que sí en el palacio de... no en el palacio en Europlaza en Europlaza claro que sí ¿te vas a estar tomando foto con toda la gente? claro que sí toda la gente perfecto lo trajo Isabela aquí para Villahermosa desde Italia muchísimas gracias amigo aquí está fue un pedacito si lo quieren conocer más vayan mañana a Villahermosa muchas gracias y bueno por mencionar ¿no? que ah miren aquí nos pasaron el telepronter dice mencionar que todos los exacadémicos van a estar al final de la academia ajá o sea me siento como ese panelista que trae el sobre ¿quién es el eliminado? fíjense bien hoy no va a haber eliminado hoy va a haber una invitación porque todos los exacadémicos van a estar en la final es una primicia aquí de TV Sur aquí de TV Sur Báy Cárdenas todos los exacadémicos van a estar en la final el 13 y el 14 sí el 13 y 14 de este mes vamos a estar por allá Henry me va a acompañar vamos a estar en la final y vamos a hacer varios números juntos para pues meterle ahí emoción en la final y por si está cardíaca la competencia está está bastante reñida muy cerrada la competencia pues ojalá Isabela de verdad es un gusto de verdad que gusto conocerte esta esta plataforma este tipo de carrera de los medios de comunicación es muy bonita te permite conocer muchísima gente muchísima gente que tiene talento muchísima gente que quiere expresarse muchísima gente y una de esas personas eres tú la verdad un gusto conocerte ojalá que no sea la primera vez que nos acompañes en este en este programa ojalá que algún día ya te tengamos por segunda vuelta ya con tu disco claro que sí ya aquí ya quedó pactado aquí ante las cámaras cuando Isabela sea famosa le voy a mostrar el video y le voy a decir tú quedaste que ibas a venir a presentar tu disco claro que sí si Dios quiere muy pronto claro que sí pues todo el éxito para nuestra amiga Isabela la competencia para ella no ha terminado porque la competencia es con ella misma siempre hay competencia y siempre hay que sacar lo bueno sí pues muchas gracias por conectarse las personas que nos están viendo gracias por todo su cariño los quiero mucho y mañana los espero a las seis de la tarde en Europlaza ya está pues ahí está la cita para mañana en Europlaza a un costado de la pista de hielo ahí va a estar nuestra amiga Isabela muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron quisimos hacer este programa especial con nuestra amiga Isabela para darle las gracias por todo lo que hizo allá en ese programa de la academia veinte años veinte años veinte años pues ya lo saben nos vemos en el próximo martes con una nueva entrevista un nuevo invitado aquí en TV Sur bye Cárdenas muchísimas gracias bye gracias 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 Gracias.